Al grito del jinete se abre la puerta Gojciech, la virgitura son garbacks ¡Va a diarles Girls! ¡¡Ycríbete que me vas a ducmar! ¡Mira cómo le pica! ¡El aplauso, el aplauso! Se ha ganado el respeto y el aplauso del público de este jinete que pasa por la tribuna. ¡Venga! 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 Este es un jinete nuevo que está saliendo... ¡No viene al Correño! ¡Venga! 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 ¡Ja, ja! ¡No lo hablo! ¡Wahízala! ¡No lo hablas! ¡Gracias!